Volvemos y en Ticket al Show la segunda parte del programa los tiene a ellos. Banda numerosa, pudimos conversar con ellos, con algunos de ellos, ya que sabemos que son varios los integrantes de esta agrupación, jóvenes todos y con un estilo muy particular que tiene cierta esencia latinoamericana y que lo manifiestan en cada una de las canciones que escuchamos y que también nos cuentan en la entrevista que van a ver luego lo que están preparando. Están presentando material que viene hace un tiempito, pero también están anticipando algo de lo que va a venir, sí, nuevo disco dentro de muy poquito no más, teniendo en cuenta que estamos finalizando el 2021 ya. La cara hinchada en el festival de jazz en el que estuvimos presentes con estas cámaras, con Ticket al Show y así te lo mostramos. ¡Ah! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Volverás ¡Ay! ¡Como vuelve la brisa! ¡Oh, ue-e-e-e-e-e! ¡Volverás ¡Ay! ¡Si pierdes la sonrisa! ¡Oh, ue-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Cantando, cantando salen los ojos, oh eh, corazón, corazón que estoy sintiendo, oh eh, sangue milanesa, sangue milanesa, sangue milanesa, oh eh, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo sé del misterio de sus ojos y su pelo que se lleva en la llama. Una voz cae del cielo como un mantra. Señal que seguro ya andas cantando. Sangue Milanesa, Sangue Milanesa, Sangue Milanesa, Sangue Milanesa. Oh, eh. Con integrantes de La Cara Anchada ahora para lo que es esta muestra de Ticket al Show en este festival de jazz aquí en el municipio. Chicos, la verdad es increíble y el público siempre con ganas de más con ustedes, ¿no? ¿Qué tal? Tremendo, tremendo. Compartir aquí este noveno festival internacional de jazz para nosotros es un orgullo tremendo. Como banda sangueña y todos los músicos de aquí, salvo hoy Nico, un amigo que ha sido invitado, saxofonista. Y bueno, nada. ¿Se queda? ¿Se queda? Sí, sería un placer para nosotros. Ojalá, ojalá. Vamos a ver qué pasa. Pero más músicos. ¿Cuántos son en total? Y nosotros somos ocho. Somos ocho y bueno, hemos tenido el honor de estar tocando con Nico Lowry de Buenos Aires. Así que compartiendo aquí nuestra música. La música precisamente, que es la que hacen, ¿no? Que tiene un ritmo que desde el piano hasta el clarinete o el saxo o lo que sea, le ponen un sello distinto en Santiago del Estero, ¿no? Así es. Bueno, nosotros venimos trabajando con diferentes escilos musicales, recoyendo en realidad muchas, vamos a decir, zonas culturales, desde Argentina hasta México. Eso es nuestra búsqueda. Tratar de buscar ritmos, colores, sabores y mezclarlos y sale la musiquita de la caranchada. Esa es la idea. Pero básicamente nuestra música nos encanta, son composiciones nuestras. Tratamos de llevar también esa bandera de nuestra música y tampoco encasillarnos, digamos, en un determinado estilo. Sino decir, bueno, nosotros somos los caranchos y esa es nuestra música y a donde vaya buenísimo. Esa es la caranchada, los chicos de las remeras de colores, los chicos de esa música buenísima, alegre, que tiene mucho power, digamos. Así que eso queremos. Última pausa, ¿eh? Enseguida más de Ticket al Show con el Festival de Jazz en Santiago del Estero. Chau, volvemos.